Dime, ¿cuánto vas a tardar en decidirte a hablar de lo que pasó? Triste se vuelve la verdad y resistirse a hablar puede ser peor Y bailamos tanto, tanto me gustó bailarlo Que sigo moviéndome, todavía se me enredan los pies Y despedirse nunca dolié tanto, nunca dolié tanto Antes de irme, tanto me gustó bailar el sol Tengo la leve impresión de que extinguirse quizás nos haga sentir mejor Y bailamos tanto, tanto me gustó bailar Que sigo moviéndome, todavía se me enredan los pies Y despedirse nunca dolié tanto, nunca dolié tanto Antes de irme, tanto me gustó bailar el sol Y despedirse nunca dolié tanto, nunca dolié tanto Antes de irme, tanto me gustó bailar el sol ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Y bailamos tanto, tanto me gustó Bailar al sol Y bailamos tanto, tanto me gustó Bailar al sol Y bailar al sol Y tanto me gustó Bailar al sol Y bailar al sol Y bailar al sol Y bailar al sol Y bailar al sol Antes de irme ¡Gracias!